¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como siempre, hoy tuvimos contenido de extrema calidad en el canal. Recuerda que hacemos directo todos los días en Twitch a partir de las 11, 11 y 20 de la mañana para ver qué sale y sobre todo ver el mejor contenido y además abrir uno que otro sobre. Hoy tuvimos dos cartas muy especiales, un Helson Martins, que la verdad se ve muy top y también tuvimos por ahí un Sech Fábregas. Si quieres más información acerca de lo que salió, te invito a que des clic en la pestaña que aparece aquí arriba. Todos los días subimos el video del contenido, así que digo, ojalá te guste ese tema. Sin más preámbulo, vamos a ver qué salió hoy, el resumen del directo y a ver qué otra cosita encontramos por ahí. Vamos al video. Chicos, tenemos elección de jugador de Futisdela, ¿vale? Es un jugador de los rojitos. Así que, sin más textos, sin más preámbulo, fuerte aplauso y vamos contigo hermano. Señores. Ay, cabrón, te la acabas de arrancar, hermano. Te la acabas de arrancar. Ay, te la acabas de arrancar. Ay, oye, Lucaquito, Lucaquito, para tu jornada Plus de Food Champions, me sirve, me funciona y me prende, hermano. Felicidades, cabrón. Felicitaciones, bro. Ahora sí que... No, soy un idiota, no puse el buffer, bro. ¿Foto, Ramón? Luego la agarro del directo. Oye, bro, buenísima. Creo que... Mira, agárralo tú, güey. Pero creo que Lukaku es la mejor. Tener muy buena suerte. O sea, Neymar Tots y Neymar Sumer Star. Bro, felicidades, bro. De verdad, felicidades, felicitaciones. O sea, no hay más que decir. Muchas felicidades, hermano. Disfrutalo. Luego tenemos aquí el pack del señor Jesús. Jesús Abel López. ¿Qué tienes para nosotros? Ay, 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 ay. Hermano, ahí está. Que tengo recompensas. Yo ahorita las hablo las mías, ¿eh? Mira nada más. Cristiano Ronaldo Carrasco y señor... Oh, joder, venga. Felicidades, bro. Neta, felicidades. Descansa un poco. Bueno, a ver. A ver. No está tan mal porque me salió Di María, ¿no? Y obviamente es del PSG. ¿Qué? Pero bueno, a ver. Es me da 95. No está tan mal. Lo que me duele es que, bueno... Familia. Dian Neuer que también me da 90. Bueno, no cerramos, ¿no? ¿Dónde me entiendes? No, de verdad es porque en serio... O sea, güey. De verdad, bro. Ah. ¿Cuántos? A ver, ahí va. A ver, muchachones. Ay, qué cosa tan hermosa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, a ver. Jesús Navas, Tavik y Romero. Bueno. Jesús Navas es usable y además es más media que los otros dos. Venga, bravo. Venga, bravo. Y ya tienes a los dos. O sea, no fue tan malo. No fue tan malo. Pero ya tienes a los dos primeros. Vamos a hacer la cuerda. Sin música, sin tanto pedo. A ver, directo al grano. Vamos, Enrique. Digo, si ya vimos que con bailes y tanta madre no salen nada. A ver si es el salado. Atención. Bueno, Zambia, Casemiro, Neuer, Sabiter y Bardi. Este era muy bueno, bros. Este era elección de jugador de FUT Champions. Joder. A ver, va. Chicos, el primero. A ver, el último. Mejor el último. El último. El último es... Ay, Alexis Sánchez. Somer. No, güey. No seas mamón. No seas mamón, cabrón. No, güey. No, no, no. No. Espero que este video te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo te lo hayas pasado muy bien. Mi nombre es Conan y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.